Estamos de vuelta señores y queda una pregunta al aire que le hizo Barbie aquí a Pedrito, ¿usas pantalones de cuero todavía? Los llegué a usar en algún momento y rojos. Y rojos, me lo has atrevido, me encanta, rojos. Sí, me ponía pantalones de cuero, sí, apretaditos, zapatos rojos, era de lo más flashy. Y me llegué a comprar una chaqueta que tenía como muchos ganchos. Y mi abuelo trabajaba en una fábrica llamada Diseños Beatriz en Caracal, era el gerente de la fábrica. Y entonces yo me iba los sábados con él y agarraba puros retazos de pelas de colores. Entonces me amarraba un pedazo de tela de cada color a cada uno de los ganchos. O sea, hiciste tu propio diseño. Sí, sí, entonces yo alucinaba. Entonces era rockero. En la tarima del poliedro corriendo de un sitio para otro con la guitarra y un inalámbrico y aquí hay un poco de tela volando. Yo juraba que era de Dibajanes. ¿No te provocó romper un día una guitarra? No, no, no. Te cuesta mucho plata. Tampoco así. ¿Y las uñas te las pintaste en algún momento? No, no, nunca, nunca. ¿Y hay una cresta o tampoco? Esa que te ponen así. No, no, tampoco es lo que usaba. No, yo tenía unas greñas por aquí, todas enroscadas. Las chamas de la época me decían, ¿tú te hiciste la permanente? No, no. ¿Ese es tu pelo natural? Sí, no puede ser. Claro, esa era la época del rockero. Pero me compré unos sprays, me compré en aquel entonces unos sprays que eran de colores, tú te los echabas en el pelo y se te pintaban con agua. Y te pintabas el pelo. Y me pintaba el pelo de tres colores. Yo me llegué a pintar con témpeda el cabello. Pero como a la hora de estar tocando con pocos reflectores, yo sudaba muchísimo y entonces, claro, todo era, las gotas de sudor eran amarillas, rojas, de sur. Mira, algo que me llama la atención, que lo estoy observando ahorita, es decir, eres rockero, es raro que no te he visto tatuajes. ¿Tienes tatuajes? No, no. ¿No? Para nada. Ese es de otro tipo de rockero. No, no, nunca, nunca, nunca fui de tatuaje ni de zarcillo. No. Además, el hecho de que me doliera. ¿Tienes miedo a las inyecciones? Que me abriera un hueco aquí y dije, no. Rockero conservador, de la vieja escuela. Exacto. Ven acá y cuéntanos algo, por favor, necesitamos saber, porque detrás de todo buen hombre también tenemos por delante una mujer. ¿Tu mujer escucha rock? Mi mujer escucha, o mi esposa escucha música, le encanta la música. Ella llega hasta el pop. ¿Llega hasta el pop? Hasta el pop. Y tus hijos sí son rockeros. Y el rock clásico también. Ahora ya cuando la cosa se pone un poco heavy o me pongo a escuchar jazz. Bájale volumen. Este hombre se esconde en la casa para escuchar rock. No, no, yo abro la puerta, dejo la puerta abierta hasta que ella llega y dice. Bájale un poquito. No entiendo muy bien. Explícame, ¿qué le ves a eso? ¿Qué le escucha? Entonces yo trato de explicarle. Porque ella se va. Mira, y no me digas que tus hijos son reggaetoneros. O son rockeros también. No, a mi chamo les dio cuando eran teenager por el rap. Como le da todo. Y después se les pasó. Y ahora oyen de todo, la verdad. El mayor, el mayor. Yo los llevé, los llevaba a conciertos. Los llevé a ver a Paul McCartney, los llevé a ver a John Mayer, los llevé a ver a Coldplay, los llevé a ver a esas bandas. Buenísimo. ¿Qué le encantan? Le encanta la música. Los dos son muy musicales. Hay algo que no te voy a perdonar. No trajiste la guitarra, no trajiste nada, ni siquiera me trajiste una baqueta, nada. No trajiste ningún instrumento musical. Que sea la uña de la guitarra. Bueno, la uña sí la tengo. ¿Ah, sí? Para la próxima, por favor, te traes algo, porque yo quiero escuchar un poquito de eso, rememorar y saber... Pero una acapella, Barbie. No, puedes cantar un pedacito de acapella. Claro, este... Si estás dispuesto... ¿Cuál es tu canción favorita? Cántanos tu canción favorita de tu disco. Las canciones... A ver... Yo me las paso cantando Victoria, Eléctrico, Tiempo, no te vayas ahora. Ven acá, chicos, ¿quién es Victoria? ¿Quién es Victoria? Fíjate, ¿Victoria? A mí se me ocurrió esa canción como en el 83, y yo me la pasaba oyendo a YouTube, aquel disco... Aquel disco... October. Amo YouTube, me encanta. Y esa canción Gloria, por ejemplo. Entonces, yo intentaba con la guitarra hacer lo mismo, emular a lo que hacía The Edge, con muchos delays, tocaba una nota y sonaba en mil. Y agarré y dije, bueno, déjame componer una canción en esa onda, y compuse una canción llamada Victoria, que era un canto de una trilla que supuestamente me estaba en mi mente, y cuando venía de conquistar nuevos territorios, su canto victorioso era... ¡Hey! ¡Oh! ¡Victoria! ¡Ah! Y tiene otra letra completamente diferente. Y para aquellos que no había una chica Victoria. Ellos que pensaban que Victoria era una mujer. No, eran una mujer. Es la Victoria. Hice mi maqueta, y cuando se la presento a mis compañeros de Addit, me dicen, la música está chévere, pero qué canto ni qué canto. Victoria es una mujer. Vamos a cambiar esa letra, y le cambiamos la letra. Y Victoria se convirtió de un canto tribal en una mujer. ¡Guau! ¡Qué interesante, ¿no? Eso está muy cool saberlo, señores. Así que, ya saben, una vez más les digo, aquel que pensaba que Victoria era una mujer, no hay una mujer como tal, sino una victoria, un triunfo como tal. Bueno, entran las dos cosas, porque es como él dice, o sea, si tú escuchas la letra, tiene su parte de que puede ser una mujer como puede ser el triunfo de algo. Exacto. O sea, fue dedicable para... El hecho de triunfar, exactamente. Yo me voy a rascar sola, yo voy tomando aquí todo el horario. Mire, ¿qué proyecto nos traes para este año? ¿O para este poco meses que quedan de año? ¿O para el próximo año? Bueno, pues fíjate, a ver, el proyecto, este... Hay una idea, bueno, vamos a seguir cumpliendo con los compromisos, mientras nos llamen, Frank y yo juntos, también por separado cada tiempo. Pedrito, ¿puedo pedirte algo? A ver. A ver, cambiemos. Tienen que ver a Pedro, como era en su época, señores. Estos son de aumento. No te preocupes. Mira, pero ¿sabes qué? Lo interrumpimos, Marvin. Lo interrumpimos. Mira, lo interrumpimos a él y nos cantó. Ya que se puso los lentes, yo quiero que despidamos el programa, ¿te parece? Antes de ir, o sea, cuando nos vayamos, quiero que cantes a esta cámara la canción tuya preferida. Pedrito, si no vas a cantar, te vas a tomar la botella entera. Pero antes, yo quiero invitar a todas las personas que nos ven, que nos sigan en todas las plataformas digitales de EBTV, que estén súper pendientes del Instagram también de Pedro para los nuevos proyectos que vienen. Y nos vamos con tu canción en esta cámara. Bueno, y ahí está la despedida, entonces. Pero antes de eso, un fondo blanco y nos canta, ¿sí? Ah, ok. Bueno, pues salud. Llama, llama, llama. Mira, ya tiene como cuatro fondos blancos, ¿ah? No, la botella me las estoy tomando yo. Cuando crezcas te va a gustar. Vamos a rockear. Vamos. Hola, muchachos. Hola, guay. Por mi suerte me felicito. Eso no es rockear. Yo las chicas más hermosas Eran súper, era otra cosa Y hoy que no la tengo me arrepiento De haber desperdiciado este momento ¡Uh! ¡Salud! Muchísimas gracias por estar en nuestro programa. De verdad, muy contentos de tenerte aquí. Un placer, un placer. Y bueno, siempre, todos los sábados a las 10 de la noche por EBTV. Nos vemos. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!